¡Eh, Buzz! ¡Estás volando! ¡Esto no es volar, es caer con estilo! ¡Ay, no he podido evitarlo! Volar, el sueño del hombre desde el inicio de su historia. Ahora, una de las formas de transporte más comunes, pero que a día de hoy tiene aún más abanico. Modalidad deportiva, defensa e incluso ciencia. El aeródromo de Fuente Milanos, ubicado a los pies de la cadena montañosa de la Mujer Muerta, es uno de los epicentros de Castilla y León, donde el ocio a cientos de metros de altura es una constante. Por promocionar un poco la actividad aeronáutica aquí en la zona de Segovia, montaron un aeroclub, que luego fracasó, no fue a bien, y entonces se montó a posteriori una sociedad anónima, que se llama Aeronáutica del Guadarrama, para explotar el aeródromo con mejores garantías. Estuvo funcionando con este formato prácticamente hasta hace tres años. Una sociedad anónima que era propietaria de un aeródromo y unos aviones, y los explotaba alquilándolos. En los años 90 se alquiló a una escuela alemana, o Erlehausen, que estuvo operando aquí durante casi diez años, y a partir de mediados de los 90 empezó a funcionar con mayor regularidad la escuela española. De rango de edad, podríamos hablar del rango de los 40, 40-50, porque volar no es que sea una actividad excesivamente barata, y debido al coste de los vuelos, hace que el alumno piloto medio sea una profesión liberal con cierto poder económico. Los chavales jóvenes vienen como apoyados por los padres fundamentalmente, pero digamos que el mayor volumen de alumnos lo tenemos en la franja de la mediana edad. En el caso del vuelo sin motor, estamos en un nivel muy bajo. La actividad fundamentalmente en los países, en Francia, que fue donde nació el vuelo sin motor, estamos a años luz. Aquí disponemos de las mejores condiciones desde el punto de vista meteorológico para desarrollar esta actividad, pero por lo que sea, la actividad no ha fragado del todo. El hecho de no tener a lo mejor una industria aeronáutica que fabrique planeadores, pues influye también en ello. Los países fuertes aquí en Europa, que son fundamentalmente Alemania, los países del este, hay algunos países del este que fundamentalmente porque tienen industria de fabricación de planeadores, pues digamos que su administración ha fomentado un poco más esta actividad. Fue un vuelo con algún instructor alemán, cuando estaba aquí en la escuela alemana, en un avión biplaza, él era un campeón del mundo, un tío con una experiencia tremenda, que me enseñó lo que era de nuevo el show del buitre, que era poner el planeador justo a un metro escaso por debajo del buitre, y acompañarle durante dos o tres minutos siguiendo todas las maniobras detrás del buitre, que no se podía despegar de él y observar el buitre desde tan corta distancia, para mí fue una de las sensaciones más platenteras en todos estos años de vuelo sin motor. La recreación deportiva es el núcleo duro de esta especialidad, pero al mismo tiempo, tener estas horas de vuelo permite construir una base desde la que solo se puede ir hacia arriba. La Unión Europea es un escenario de actividad de formación de licencias común para todas las naciones, entonces, digamos, estamos regulados por la EASA, que es la Agencia Europea de Seguridad Aérea. Entonces, ha establecido para el vuelo sin motor, ha establecido un estándar único para todas las naciones, y el curso básico, digamos, que son mínimo de 45 vuelos, con 15 horas de vuelo, un mínimo de ellas tienen que ser tres en doble mando, y un mínimo de ellas también de dos tiene que ser como piloto al mando. Y dentro de ese número de vuelos que hay que hacer, pues el alumno piloto, dependiendo de su disponibilidad, pues viene los fines de semana, entre semana, no hay una obligatoriedad de seguir un régimen de curso establecido fijo, sino que dependiendo de la disponibilidad de los pilotos, de los alumnos, pues van haciendo su presencia aquí en el campo para la actividad de vuelo. La actividad profesional de vuelo sin motor no tiene una actividad concreta, para nosotros el vuelo sin motor, lo mismo que el vuelo de los globos, está más relacionado con el entorno deportivo, aunque la actividad de la formación del piloto de planeador es una buena base para cualquier formación aeronáutica, porque los recursos que te proporciona la formación del planeador es muy buena, está muy reconocida por ahí fuera, pero digamos que no tiene una aplicación comercial directa, por lo menos aquí en España. En la normativa recoge que se puede hacer cierta actividad comercial, imagino que se van con empresas de trabajos aéreos, haciendo paseos, incluso lanzamientos de paracaídas, está reconocido también desde el planeador. Para mí de los deportes aeronáuticos, precisamente el deporte más seguro es el vuelo sin motor, mucho más seguro que cualquiera de toda la disciplina, por supuesto el paracaidismo, lo que hacen ahora con los trajes, con los wingsuit, o sea, desde el punto de vista de seguridad, para mí es la actividad aeronáutica de las más seguras. El hecho de no tener motor en el planeador ya te presenta un condicionante, que tienes que aprovechar la energía que hay en el aire, y a ti el no tener motor es un constante normal, ¿no? Entonces, la motivación, ya te digo, innata de cada uno, no sé cuál es la atracción que tiene, pero el factor motivación sí que tiene que ser importante. Si no tienes una motivación fuerte, pues es difícil que termines con una progresión correcta y que termines el curso correctamente. Aunque el punto fuerte de estos ultraligeros es aprovechar el aire caliente para mantenerse en el aire, las nuevas tecnologías no dejan de imponerse día a día. La tecnología ha evolucionado al compás de cualquier revolución tecnológica tan tremenda que ha habido estos años. De los planeadores que se fabricaban en los años 40-50 en madera y tela, pues se ha evolucionado ahora los materiales compuestos en fibra de vidrio, fibra de carbono, y sobre todo los desarrollos de los perfiles alares en estos planeadores, estos nuevos materiales han permitido, sobre todo, aumentar la envergadura de los aviones, rondando ya casi los 30 metros, con lo que se obtienen unos coeficientes de planeo tremendos. La tecnología también está evolucionando a conseguir planeadores que son autolanzables, que ya no tienes que depender de una avioneta o de un torno que te remolque, sino que el avión dispone de un sistema de motor propio que luego lo escondes, te permite despegar, incluso te permite en diversos momentos del vuelo que no encuentras ascendencia, pues antes de aterrizar fuera de campo, volver a desplegar el motor y recuperar la altura. Para lo que es la formación inicial, yo no soy demasiado partidario, porque la simulación, el vuelo sin motor, fundamentalmente son sensaciones de vuelo, entonces lograr un simulador que transmitiera esas sensaciones sería un simulador, serían máquinas muy complejas, muy caras, para lo que es la sencillez de un planeador, entonces disponer las escuelas de ese tipo de simuladores sería bastante costoso. Hay simulaciones de vuelo, sin embargo, por ejemplo, para lo que es los vuelos de competición, que te permiten simular escenarios geográficos concretos, a lo mejor zonas que tú no conoces, y esos programas de simulación te permiten desarrollar vuelos en entornos geográficos que no conoces, pero los ves en el simulador, y bueno, te permite un poco adaptarte mejor al entorno. Aquí en España, ya te digo, el desarrollo industrial en relación a los planeadores es inexistente. En otras naciones lo que se están obteniendo son máquinas cada vez con mayor rendimiento, mayor performance, se están haciendo ya, se está transformando en aviación, en aviones, incluso biplazas, volar en compañía siempre es más agradable, y sobre todo el desarrollo de lograr coeficientes de planeo y velocidades de planeo cada vez mayores, y con tener motores sustentadores que te permiten una mayor seguridad de vuelo. Por contarte una anécdota, el año pasado, uno de los pilotos extranjeros que viene aquí a volar, un francés, con un motovelero suyo, realizó un vuelo desde la costa sur de Francia, cruzó a Córcega, de Córcega cruzó al Apenino, a Italia, y por Italia, por el Apenino, volvió otra vez al sur de Francia. O sea que se están logrando vuelos realmente rápidos y largos. Entonces el desarrollo de las máquinas actuales va en esa línea, lograr coeficientes de planeo y motores que te permitan cierta capacidad de lanzarte a aventuras con cierto riesgo, pero con cierto margen de seguridad. Lugares únicos, donde la tradición aérea se une a especialistas con cientos de horas en el aire y que a su vez forja a nuevas generaciones listas para emprender el vuelo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!